En menos de tres horas se agotaron esta mañana las boletas de fútbol para el Encuentro Colombia-Paraguay el próximo 5 de octubre. La Superintendencia de Industria y Comercio estuvo atenta a la venta controlada de las entradas. Este viernes a las 8 de la mañana nuevamente se habilitó el portal de internet tuboleta.com para la venta de las 22.816 entradas restantes para el Encuentro Colombia-Paraguay del 5 de octubre en Barranquilla. Tres horas más tarde ya se habían agotado. Pues se cumplieron las reglas, nadie comprando más de cuatro boletas, el proceso supervisado por la Superintendencia de Industria y Comercio en tiempo real, su laboratorio forense, por la firma auditora. Pero las quejas de los usuarios por la mora en la espera virtual y las dificultades para acceder y terminar el proceso de compra no se hicieron esperar. Después de esperar en fila, estos son varios de los errores en el proceso de comprar numeral tu boleta. Ingresas después de esperar tu turno, eliges boleta, luego vas a pagar y simplemente se detiene y se te acaba el tiempo. ¿Será que algún día podremos conseguir una entrada para las eliminatorias Rusia 2018, tu boleta o tu boleta? El que diga que se cayó la página está mintiendo porque la página no se ha caído para esta operación de las 20 mil. La página se cayó hace dos días para la operación de las 4 mil por un ataque cibernético. Más de 50 mil colombianos intentaron comprar las boletas, un proceso virtual y controlado al que solo algunos pudieron entrar y se hizo por el lente regulador para garantizar que no se registrara un desvío masivo de boletas con fines de reventa. Yo le puedo asegurar que este es el partido de Colombia en Barranquilla en donde más transparencia ha habido. Las boletas se vendieron a precios de 62 mil pesos, 205 mil y hasta 360 mil de acuerdo a la ubicación del estadio.